Empeño económico. Muy buenas tardes, bienvenidos a Consulta Económica, el Oráculo Económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101. Y vamos a iniciar el programa en el día de hoy, pues hablando de que sigue cerrado el gobierno de los Estados Unidos. Más de 400 mil personas no están cobrando y más de 380 mil personas también tienen problemas en los Estados Unidos para poder conseguir su pago que le hace el gobierno. Ya se aprobó una ley o se va a aprobar una legislación que va a pagar retroactivo a esas personas para que puedan tener por lo menos seguridad de que recibirán sus ingresos cuando abra el gobierno. Ya es el plazo más largo que ha estado cerrado el gobierno de los Estados Unidos. Superó el plazo que duró cerrado el gobierno durante la presidencia de Bill Clinton. Eso es un problema muy serio, genera incertidumbre. Nancy Pelosi, que es la speaker de la Cámara Baja, quien es demócrata, señaló que no es justo que se siga con el cierre del gobierno y el impacto que esto tiene es verdaderamente negativo. Ya usted lo ve incluso hasta en las calles porque no se recoge la basura en los parques. No se recoge la basura en los parques y usted ve entonces que se comienza a acumular basura y a generar una situación de colapso de lo que son las operaciones de muchas instituciones públicas. El presidente Trump puede declarar emergencia nacional y esto pudiera entonces darle la oportunidad de utilizar recursos que ahora mismo están destinados para las Fuerzas Armadas o proyectos de seguridad y pasarlo entonces a la construcción del muro. Inmediatamente aquellas zonas que tienen bases militares o proyectos militares inmediatamente se quejaron de esa posibilidad y esto no importa que sea demócrata o sea republicano obviamente si usted es senador o gobernador de una zona en la cual tiene bases militares que podrían ser afectadas por esa declaración usted no estaría muy contento. Así que hay una situación de impase, una situación crítica en el gobierno de los Estados Unidos que afecta las operaciones del día a día de ese gobierno, el principal gobierno del mundo y obviamente que esto hay que darle una solución porque ya comienza a afectar el resto de las economías a nivel mundial por el hecho de que por ejemplo desde el año 2009-2010 mensualmente se crea puesto de trabajo en los Estados Unidos, mensualmente se crea empleo en los Estados Unidos, pero con el cierre del gobierno puede suceder que en el mes de enero pues la situación sea negativa. Es decir, que el cierre del gobierno produzca una caída del empleo y esto rompa lo que es esa tendencia que ya lleva desde el año 2009 creándose empleo de una forma sostenida. Esperemos, esperemos que los demócratas y los republicanos y el presidente Trump puedan ponerse de acuerdo y que pueda reabrirse el gobierno de los Estados Unidos. Don Franklin Díaz. Buen día, Jaime. Ante esta situación unida al tema de la crisis del cierre temporal del gobierno de Estados Unidos, esta semana salió una noticia también de que en el condado de Fowler, en Colorado, todos los policías, todos los policías de ese condado renunciaron y precisamente por el tema de los bajos salarios que tiene la policía estatal en algunos estados de Estados Unidos y las restricciones presupuestarias que Donald Trump está imponiendo de una manera implícita a los trabajadores federales producto del conflicto que mantiene con los demócratas para la construcción del famoso muro. Se ha hecho viral durante esta semana una declaración del presidente de México, Vicente Fox, donde critica el costo del muro y donde él plantea que con una escalera de 25 dólares se puede violar la seguridad que está planteando el presidente de Estados Unidos. Ahora bien, ante este escenario, pareciera y pudiéramos decir que en un escenario de conflicto donde de manera indefinida el gobierno tiene parado una serie de trabajadores, esto se va a traspasar al consumo interno y a su vez va a tener un efecto inmediato en lo que tiene que ver la adquisición de bienes y servicios en Estados Unidos, producto de una recesión económica. Si bien es cierto que la ley que se aprobó en el Congreso de Estados Unidos que plantea el tema de la retroactividad en caso de que se vuelva a la normalidad el gobierno, esto fue una noticia positiva para esos empleados que están parados, no menos cierto es que hay preocupaciones y hay serias preocupaciones por dónde va a terminar esta historia. Mi percepción particular de lo que he visto en situaciones similares porque hubo una experiencia similar con el presidente Bill Clinton y el presidente Obama, pero la de Obama duró un poquito menos que la de Clinton. Mi experiencia es que al final del día los demócratas van a tener que ceder a la construcción del famoso muro o van a tener que llegar a un término medio donde puedan ambas partes sentirse satisfechas con las medidas que se van a tomar. O sea, que tú crees que el muro va. El muro va. Pero desde el punto de vista de lo que él quiere con el muro es un absurdo total. O sea, que tú crees que la gente o lo brinca o hace un túnel por debajo. Porque el Chapo Guzmán metió no sé cuántas toneladas de cocaína y de marihuana en Estados Unidos con túneles que eran por debajo de la tierra y tenía casi un pueblo del otro lado de la frontera de casa donde salía la droga por los pisos. Pero no solo eso, sino que tú sumas y que hay una gran cantidad de droga que entra a Estados Unidos por la vía de las fronteras abiertas, por el mismo peaje. Porque los narcotraficantes meten droga. Pero el tema del muro es por la droga. Según lo que él dice, según lo que él dice, los argumentos de él son que entran por la frontera de Estados Unidos narcotraficantes, terroristas, y ladrones y violadores. Sí, eso es lo que le preocupa. Todo lo que termina en cosas malas. Él dice ladrones, violadores y terroristas. Entonces, señores. Pero son eso los que él quiere determinar. Pero vamos a analizar en el contexto de lo que él dice lo que ha sucedido en Estados Unidos y los principales ataques de Estados Unidos. Torre Gemela, año 2001. Todos eran inmigrantes legales en Estados Unidos con visa y algunos con residencia. Los que se montaron en los aviones y lo estrellaron contra la Torre Gemela eran inmigrantes legales de países que Estados Unidos le dio visa y le dio residencia. Ninguno estaba en Estados Unidos ni se había volado una verja de una frontera ni se había metido por un túnel. Entonces, evidentemente, hay un tema de que papi no me dio atención cuando yo estaba chiquito, como dice Vicente Fox, en la personalidad de Donald Trump y él está descargando porque él entiende que con un muro él va a solucionar el problema migratorio y está más que demostrado que no. Ahora bien, la pregunta es, señores, ¿de qué muro estamos hablando? Si el muro existe. Esa es otra cosa que la gente no se pregunta. Estados Unidos tiene un muro. O sea, hay un muro en Estados Unidos. Estados Unidos tiene muchas zonas de la frontera que tiene con México protegidas con instalaciones que tienen muros donde las personas no pueden pasar. O sea, que el muro ya existe. Entonces, y no ha podido con el problema migratorio. Entonces, desde el punto de vista de lo que es el tema, vamos a decir, megalómano, narcisista del presidente de Estados Unidos, de lo que quiere hacer, yo pienso que los demócratas, lamentablemente, van a tener que ceder y van a tener que llegar a un punto medio. Pero van a tener que ceder porque él se va a mantener firme en su propósito. No, él no cede. El presidente de Estados Unidos no cede. No cede. ¿Tú no piensas que? Porque ya incluso senadores republicanos y representantes republicanos comienzan a sentirse también golpeados por esta situación. La personalidad que ha demostrado Donald Trump en su presidencia no es de una persona ni que negocia ni que cede. Yo lo que sí pienso es que él va a ser el muro no con las características iniciales que él lo está proponiendo. O sea, con el costo inicial. ¿No lo va a pagar México tampoco? No, no, México evidentemente no lo va a pagar. Fox dijo que no pero sí él va a hacer su muro quizá no lo va a hacer un muro Ferrari pero va a terminar siendo un muro Toyota Corolla pero lo va a hacer el muro. Eso no me cabe la menor duda. Sí, sí, sí. Porque está pidiendo casi 5 mil millones de dólares. Sí, sí, sí. Él va a hacer un muro quizá de 3 mil de 4 mil millones pero a él van a tener que darle el muro porque si a él no le dan el muro lo que viene para Estados Unidos es feo porque este tipo no tiene ningún tipo de miramiento en paralizar el país hasta que le den el muro porque a él no está acostumbrado. El presidente de Estados Unidos ha demostrado que no está acostumbrado a que le digan que no a nada y eso es lo que ha pasado. Francis, llévatelo. Vivo aquí en Consulta Económica el Oráculo Económico de la República de la Unión del Programa Económico de la Z101 Don Ray Reyes. Muy buenos días, muchas gracias por esa tremenda introducción y vamos a continuar con el tema del cierre del gobierno federal de los Estados Unidos de América pero ¿qué es lo que es el cierre del gobierno? Porque hay instituciones que están trabajando la embajada aquí está abierta. Y cuando tú llegas ahí te encuentras con los funcionarios o sea porque tú te imaginas que no haya nadie en migración cuando uno llegue. Básicamente el cierre federal del gobierno federal porque allá hay gobiernos estatales en los estados de gobierno federal lo que quiere decir es cuando hay un desacuerdo en firmar las apropiaciones presupuestarias entre el gobierno y el congreso o sea tienen una diferencia sobre cómo van a distribuir los fondos. Entonces se produce un cierre del gobierno donde se envían los empleados de ciertas instituciones públicas no todas sus casas y no trabajan pero eso quiere decir que tampoco cobran. Entonces este cierre no garantiza siquiera el cobro de los salarios de esos empleados que se van a su casa a diferencia de aquí. Si usted tiene un empleado vamos a hablar del sector privado o del mismo sector gubernamental y ese empleado por alguna razón se va de licencia a la institución no opera aquí usted no puede recortarle el salario aquí eso está terminantemente prohibido. Entonces en vista de esto el congreso de los Estados Unidos ha aprobado pagarle de manera retroactiva a esos empleados que prestan servicios. Pero le estaría pagando sin trabajar porque obvio que no están trabajando estamos hablando de 800 mil personas que están en su casa ahora mismo. Pero eso no es problema mío. No, yo sé pero desde el punto de vista de productividad o sea como economista de lo que es la productividad es algo grave porque tienen una serie de empleados que están en su casa que no están haciendo nada y tú ves la foto de la basura acumulándose y es una cosa que preocupa. O sea, ese es un ejemplo la basura pero hay muchísimos servicios de seguridad servicios de salud servicios de educación que han dejado o se están paralizando. Pero yo quiero hablar yo quiero un momento tocar el tema de Puerto Rico porque el tema de Puerto Rico es bastante importante yo tengo un amigo que es médico en Puerto Rico donde en Puerto Rico de 20 mil policías ahora mismo hay 10 mil y 10 mil que no están cobrando y en lo que va de año van 20 asesinatos por tema de la pobreza yo no sé si ustedes entiendo que saben que una gran cantidad de gente en Puerto Rico vive del gobierno por el tema económico del tema de la restricción presupuestaria y si a Puerto Rico aparte del tema de restricción presupuestaria que viene por el default de hace años tú le sumas el cierre del gobierno de Estados Unidos tú estás en una situación de una crisis ya de una crisis en términos mayores que pudiera ser derivada en una crisis humanitaria para yo complementar ese comentario y volver al tema que estaba tocando recuerda que en adición a todo eso la condición de Estado Libre Asociado de Puerto Rico también le limita el acceso a fondos de emergencia entonces cuando se agrave la crisis en Puerto Rico ellos tampoco van a tener acceso a fondos ellos no pueden ir al Fondo Monetario Internacional no pueden ir al Banco Mundial el gobierno federal en raras excepciones puede mandarle fondos de rescate entonces eso va a ser un problema muy severo si se mantiene en el caso de Puerto Rico ahora bien volviendo al tema del cierre del gobierno federal empleados como lo del TSA que son los que te reciben en el aeropuerto y ciertos organismos de seguridad tienen que seguir trabajando y muchos de esos empleados pudieran inclusive salvo la excepción de la promulgación de esta ley no cobrar y tienen que prestar sus servicios y ha causado la renuncia de múltiples empleados allá porque allá pues tú si no cobras no puedes vivir así de sencillo en una economía que todo está organizado para el trasiego financiero o sea que una cosa alimenta a la otra y se convierte en un efecto dominó entonces volviendo entonces para argumentar con relación a la posición de Franklin y la construcción del muro yo tengo una posición diametralmente opuesta a la de Franklin yo creo que los demócratas y los republicanos porque o sea el partido republicano no tiene una posición conjunta de apoyo hacia el presidente hacia la posición del presidente Trump van a tratar de ponerlo contra las cuerdas y vamos a ver hasta dónde llega ese pleito entonces yo veo la posición del muro como el presidente tratando de cumplir una promesa de campaña tratando de crear un problema donde no existe para él tratar de dimensionar una necesidad y el poder proyectarse ante toda la incertidumbre que se ha creado entonces además de la pérdida monetaria que ha generado el cierre del gobierno que se estima entre 0.04 y 0.07% del PIB en apenas 22 días miren estos datos y les voy a leer un pequeño fragmento que fue publicado el día 9 en el periódico Diario Libre sobre la construcción del muro pese a las continuas afirmaciones de Trump sobre la crisis fronteriza que vive Estados Unidos actualmente el número de personas que han sido detenidas en el linde con México ha disminuido drásticamente en las últimas décadas en el año 2000 1.6 millones de personas fueron detenidas tratando de cruzar la frontera sur hacia Estados Unidos una cifra que cayó hasta menos de 400 mil personas en 2018 de acuerdo a datos oficiales o sea se ha reducido en tres cuartos la migración de personas por la frontera o sea el detenimiento de personas en las fronteras y la frontera física con México y la gran mayoría del trasriego de drogas o sea de productos provenientes del narcotráfico se hace a través de los puertos aduanales dentro del territorio americano entonces la construcción del muro desde mi punto de vista se ve como una malcriadeza para tú resolver un problema que no lo vas a resolver porque por ahí no es que están cruzando lo que pasa es que en este caso estamos partiendo del punto de la hipótesis de que estamos con un ser racional y que la razón es lo que se va a imponer pero no necesariamente la razón es lo que se impone en este caso mira yo te voy a dar un dato muy interesante el presidente de Estados Unidos dijo en declaración en la semana pasada que él podía pagar a los empleados que estaban parados si él hacía un decreto de emergencia para pagar y él dijo yo no lo voy a hacer porque eso le corresponde al congreso porque el congreso es que tiene el cierre de gobierno sin embargo ese mismo señor que se negó la semana pasada a hacer un decreto de emergencia para pagarle a los empleados federales que están pagados que están parados que son 800 mil dijo hace dos semanas que él va a hacer el muro como quiera que a él no le importa que el congreso no le apruebe el muro porque él lo va a hacer de emergencia y él va a hacer su muro como quiera que no importa a él no le importa mira a él no le importa congreso a lo que tú quieras no me apruebe la ley yo voy a hacer el muro como quiera entonces en una actitud de inflexibilidad de esa manera donde para pagarle a 800 mil empleados él te está diciendo yo no voy a firmar un decreto de emergencia porque a mí no me importa que no cobren porque a mí lo que me importa es hacer mi muro es evidente de que él su malcriadeza la va a hacer realidad y si analizamos lo que ha sido la experiencia de la política de Donald Trump con todo con todo es una persona que es muy agresiva en tema de negociación y que no va a ceder en nada lo mismo con el tema con los chinos lo mismo con el tema de México lo mismo con el tema de Canadá lo mismo con el tema de lo que ha sido su política migratoria lo mismo y no asume su derrota cuando lo derrotan lo mismo con el tema de los niños en la frontera de Estados Unidos es una persona que no sabe pero si ya tú sabes que él es así y él es el presidente entonces lo que deberían hacer los congresistas es aprobarle su muro poner en marcha de nuevo el gobierno y tratar de limitarlo a esos 4 mil millones de dólares y decir bueno negociar un monto exacto y ya y ya y sale de eso y comienza a operar nuevamente entonces ahora ¿por qué Ray tiene la opinión de que él va a ceder si ya aquí haciéndole un análisis Franklin dice mira viendo lo que ha sido su patrón de comportamiento tanto en el sector privado como en el sector público del presidente Trump ¿por qué haciendo ese análisis tú a pesar de eso piensas que los demócratas lo van a convencer o lo van a vencer con relación a este tema? Eso es simple ya las elecciones pasaron ¿quién preside el gobierno federal? Es Trump esos empleados dependen del poder ejecutivo no dependen del congreso al final del día los demócratas no tienen nada que perder tampoco flexibilizando su posición o sea que tú piensas que va a ser aquí un juego en el cual no habrá ningún tipo de cooperación y que va a generar un costo y ese costo la gente al final se lo va a cobrar lo van a pagar los ciudadanos tristemente y la economía pero se lo va a cobrar en un proceso electoral porque tú dices que las elecciones pasaron pero el año 2020 está ahí mismo claro pero el gobierno no va a durar 300 días cerrados sí pero eso depende de la percepción del ciudadano promedio de por qué él no está cobrando eso es muy interesante yo estoy de acuerdo en tu punto de vista de que hay un costo político pero el ciudadano común lo que algunas personas llaman el white trash de Estados Unidos no piensa así no piensa que quien le está dejando de pagar es el presidente de Estados Unidos lo que está viendo es que lo que le están dejando de pagar son los malditos demócratas que tienen el gobierno cerrado porque no quieren hacer el muro para que un latino llegue aquí a quitarme mi trabajo entonces esa es la percepción de la gente que llevaron a ese señor al presidente de Estados Unidos y que nosotros tenemos que entender y es lo mismo que ha pasado en países donde el populismo y donde la extrema derecha ha triunfado es lo mismo que pasó en Brasil es lo mismo que está pasando en muchísimos países de Latinoamérica porque Trump es la negación de la política tradicional americana es que la gente se hartó de políticos que le decían una cosa donde los inmigrantes estaban llegando a quitarle trabajo a los norteamericanos y la gente se quilló y dijo bueno mira hasta aquí llegamos este es el que nos va a resolver entonces así que lo está viendo la percepción es que quien tiene el gobierno cerrado no es el presidente de Estados Unidos sino que son los demócratas que no quieren una pregunta tú crees que si por ejemplo termina afectándose la economía y no creo que llegue a una recesión pero si se ralentiza considerablemente eso va a generar algunas pérdidas de puestos de trabajo por supuesto tú crees que eso podría martirizar a Trump y podría reivindicarlo a él no le importa porque él va a tratar de reelegirse mira yo le doy a este tema una máxima duración de dos meses dos meses más con el si si puede llegar hasta dos meses puede llegar hasta febrero yo no creo que tú el lado de la nación tú crees que lo pueden hacer lo aguanta el primero de febrero todo va a estar resuelto bueno quizás pueda ser antes pero en el peor escenario dos meses pero y entonces dos meses con muro o dos meses sin muro no no el muro va con cualquier escenario yo pienso que tú piensas que el muro va él aunque el congreso no le apruebe los fondos él va a buscar por otro lado pero él lo va a hacer él va a hacer su muro pero como una promesa porque él se lo cree no porque él se lo cree de verdad se lo cree él se hizo una película yo no creo que él se lo cree de que él va a detener todos los violadores todos los ladrones todos los terrorismo todo el terrorismo que hay en Estados Unidos él lo va a frenar con una pared Donald Trump siempre ha sido un showman o sea toda la vida ha sido un showman y él te crea expectativas con las cosas que va a hacer y creo pero uno piensa que eso es para ya posicionarse para el año 2020 sí ese fue ese fue el inicio de mi comentario él quiere cumplir una promesa de campaña para él proyectarse él está vendiendo un producto o sea él está vendiendo un producto como si fuera una mercancía como si fuera un aerosol en un supermercado entonces si ya sabemos cuál es el resultado entonces vamos a adelantarlo yo haría lo mismo porque no vamos a tener un costo si al final lo vamos a tener que pagar al final van a tener que salir entonces vamos a reducir ese costo si al final tú lo vas a tener que pagar vamos a reducirlo vamos a adelantar el proceso entonces apruebenle el muro no hay de otra es así Francis llévatelo con tu muro seguimos aquí en consulta económica el oráculo económico de la república dominicana el programa económico de la Z-101 y vamos a hablar de una noticia que salió en el New Herald con relación a República Dominicana El Salvador y Nicaragua y es que supuestamente algunos funcionarios de los Estados Unidos estarían promoviendo la expulsión de la República Dominicana del DR-CAFTA y habría que preguntarse ¿es eso posible? para ese tema vamos a tener aquí el aire a un verdadero experto nuestro querido amigo mirado amigo excelente economista Pavel Iza vamos a darle paso a Pavel adelante buenas saludos si hola Pavel ¿cómo estás? bien gracias Pavel vimos tu artículo pero también tenemos conocimiento de todo tu trabajo con relación a este tema del DR-CAFTA entonces dada esa noticia quisiéramos que tú nos expliques desde bueno si esto tiene asideros si tiene fundamentos si tenemos que preocuparnos y luego vamos a hablar también de qué es el DR-CAFTA cómo nos hemos beneficiado y qué si hay algún cambio que pudiera suceder comencemos sí muchas gracias por tenerme de nuevo en este espacio yo no creo que tengamos que preocuparnos sino más bien como se dice se está aprendiendo a decir ocuparnos correcto y ocuparnos en un diseñar una estrategia una estrategia de política comercial una estrategia de relaciones internacionales y en particular una estrategia de relacionamiento con China es obvio que al establecer las relaciones con China nos estamos poniendo en el medio de un campo de batalla y este campo es los dos grandes contendientes son Estados Unidos y China lo que pasa es que cuando tomamos la decisión digamos eso fue un proceso la toma de decisión de finalmente establecer relaciones con China en este proceso la administración estadounidense que recién se inauguraba adoptó una postura mucho más hostil hacia China y una postura mucho más agresiva en la defensa de sus espacios y en contener a China en particular los avances en materia tecnológica económica financiera y eso nos agarró en el medio era obvio que la República Dominicana tenía que establecer relaciones con China pero también es obvio que el país tiene que preservar sus relaciones económicas con Estados Unidos en este caso es un contexto de una administración muy agresiva tremendamente arrogante pero más allá de cómo uno perciba esa arrogancia el nivel de agresividad y demás es la realidad hay que saber que esa es la postura y esa es la forma en que ellos tienen de aproximarse a los problemas siendo agresivos porque de esa manera entienden que pueden conseguir más es una estrategia particular que tienen entonces tenemos que tomar en cuenta eso y tenemos que tratar de minimizar los temores que ellos puedan tener al tiempo que maximizamos el provecho que podamos sacarle de la relación con China que es en particular en términos de inversiones y crédito pero quizás te vamos a ir más allá también y eso no lo mencioné en el artículo es el tema tecnológico yo creo que el país pudiera aprovecharse mucho y procurar con China aprender en términos tecnológicos yo creo que el vínculo entre universidades el vínculo entre estado en materia de conocimiento y de tecnología sería fundamental ahora con relación a la noticia de si nos pueden expulsar ¿cuál es tu opinión con relación a ese tema? no nos puede expulsar eso es una forma muy grotesca de decir que están viendo cómo contener a China con relación a República Dominicana y El Salvador es un mensaje muy agresivo pero acuérdense es una nota de prensa o un reporte de prensa de un periodista con reputación ciertamente pero es solo de información suministrada por un funcionario por algunos funcionarios o sea no estamos hablando de una postura oficial lejos de una postura oficial ni siquiera una postura que probablemente tenga consenso en el gobierno de Estados Unidos pero sí de algunos sectores de esta administración que están queriendo están viendo el tema con el Salvador de la República Dominicana y están diciendo contengamos esto y mandemos un mensaje agresivo para que ellos entiendan que les estamos vigilando así es que hay que tomarlo ahora ellos no pueden sacar a nadie de ninguna parte de la misma manera que la República Dominicana no puede sacar a poco a nadie es un acuerdo multilateral todos nos reunimos digamos todos los países se reunieron y convinieron algo claro en un contexto de una gran asimetría porque estamos hablando de un socio grandísimo y riquísimo con seis socios Centroamérica y República Dominicana pobres pequeños pero fue un acuerdo de múltiples partes no es algo que ellos están dando y que pueden quitar ahora ellos pueden tomar sus propias decisiones ahora para tomar esas decisiones dicen bueno ¿qué hago? me retiro del acuerdo ¿por qué voy a retirarme del acuerdo? si tengo tres países que son leales muy leales digamos que se percibe que Costa Rica que Guatemala El Salvador y Honduras son países leales ¿por qué voy a retirarme y penalizar al resto? cuando mi preocupación es con Nicaragua El Salvador y la República Dominicana por cierto preocupación totalmente distinta en dos casos respecto al de Nicaragua el de Nicaragua es particularmente distinto y yo creo que eso debería haber llamado la atención a todo el mundo ¿cómo es posible que esté pensando en penalizar a tres países por dos razones totalmente diferentes? sí pero vamos a ver vamos a ver tú señalas que hay países que ellos no se van a retirar porque hay países que son colaboradores que está bien como es el caso de Costa Rica pero Costa Rica tiene relaciones con China ¿sí o no? desde hace muchísimo tiempo exacto entonces ellos tampoco pudieran decir que están contentos con Costa Rica pero la nota no dice nada el mensaje no es a Costa Rica el mensaje es a El Salvador y República Dominicana porque fue lo que recientemente establecieron relaciones diplomáticas exactamente pero te voy a decir lo siguiente también en esos archivos y los Estados Unidos se manejan con archivos los Estados Unidos te guardan los papelitos por décadas como todo el mundo debería de hacerlo exactamente te lo guardan lo positivo y lo negativo te lo guardan los dos y en la parte positiva tanto El Salvador como República Dominicana tiene también muchos papelitos positivos con el gobierno de los Estados Unidos recuerda cuando el tema del año 2001 el apoyo que le dio al gobierno de los Estados Unidos tanto República Dominicana como se lo dio El Salvador lo recuerdas con los soldados en el caso de Irak exactamente sí, sí exactamente entonces fíjate lo siguiente no tenemos que sobredimensionar exacto esto hay que tomarlo en cuenta es una fuente del gobierno estadounidense de algunos funcionarios que están pensando en o sea eso está muy lejos de ser una postura oficial exactamente ellos lo que están mandando repito es un mensaje a través de la prensa de que hay de algunos sectores de alguna gente que están poniendo el ojo y eso significa que la República Dominicana tiene que tomarlo tiene que tomar en cuenta y pensar en cuál es la postura estratégica que tiene que tomar el país tampoco Estados Unidos puede renegociar o parece difícil que pueda pensar en renegociar el acuerdo déjame hacerte una pregunta en el sentido de excluir a tres países y quedarse con solo tres porque tendría que pasar por el Congreso exacto y el Congreso no está en este en este momento de hecho lo tiene Alberto estoy refiriendo a la Cámara de Representantes otra pregunta los Estados Unidos le ha ido bien o le ha ido mal con el Derecafta pero además le ha ido muy bien en particular con la República Dominicana ellos consiguieron lo que querían y están por conseguir más ese es otro elemento que yo no mencioné lo que queda de la apertura comercial dominicana en el Derecafta es bastante en términos de algunos productos críticos casi todos los productos están liberalizados pero hay unos pocos productos que quedan protegidos que se van a desproteger en los próximos años y eso va a implicar una exportación un flujo importante de exportaciones estadounidenses al país como en el caso del arroz en el caso de carne de pollo sepe cortes de cerdo entonces frijoles habichuelas que son los que tienen más potencial eso va a ser un daño importante a la agricultura dominicana es lo que yo pienso la agropecuaria dominicana pero eso es ganancia para ellos entonces ¿qué van a hacer? cerrarse a esa ganancia va a tener un sector agrícola que va a estar presionando en una dirección distinta y además de sectores demócratas que entenderían que lo cual es muy razonable que es una exageración sería una exageración llegar a esos términos sencillamente porque el país estableció relaciones diplomáticas con China por eso es un mensaje y lo que nosotros tenemos que tomarlo así decir bueno finalmente dieron una señal muy concreta económica tenemos que pensar en cómo caminar movernos en ese equilibrio cuál es el equilibrio óptimo para maximizar el provecho que podamos sacar de las relaciones con ambos países la histórica que hemos tenido con Estados Unidos y las nuevas que se abren con China y en el caso de las nuevas que se abren con China aprovecharlas sin que eso genere un enorme descontentos en particular en los productos actividades que a los Estados Unidos le preocupan y eso es un ejercicio de análisis que hay que hacer en las próximas semanas Pavel escuchando leyendo tu artículo y viendo lo que tú mencionas que es algo más de retórica política que otra cosa en un escenario donde Estados Unidos se retire del acuerdo del Dere Kafta y quede solamente República Dominicana con los países de Centroamérica ¿cuál sería el efecto a nivel de balanza de pago para República Dominicana? ¿positivo? ¿negativo? ¿mejoraría o en prioridad la situación? Es difícil decirlo pero yo te mencionaría habrían efectos positivos porque las importaciones agropecuarias se verían reducidas pero había efectos eso es el efecto positivo el efecto negativo es que las exportaciones dominicanas pudieran verse afectadas a la entrada del mercado estadounidense no porque los aranceles en Estados Unidos sean altos aunque el país pierda el libre comercio con Estados Unidos en general la economía estadounidense es una economía muy abierta ¿cuáles serían los principales productos afectados de la salida de Estados Unidos del Derekafta a República Dominicana? ¿qué sería lo que se afecta inmediatamente? pienso en las principales exportaciones dominicanas a Estados Unidos la primera es dispositivos médicos yo creo que el arancel es cero yo hice un trabajo al respecto y el arancel es cero o sea el arancel fuera de los acuerdos de libre comercio es cero o sea da igual si tiene un acuerdo de libre comercio no para productos médicos Pabel otra pregunta pero bueno voy a completar esto no estoy seguro con productos eléctricos pero que es el segundo rubro más importante pero seguramente también es muy bajo o cero y luego si vas a otros otros productos joyas calzados también tenemos el tema de azúcar pero en fin cuando tú vienes a ver realmente las aranceles fuera de libre comercio son bajos ahora hay que considerar que aunque fuese un arancel pequeño solo uno pequeño puede hacer la diferencia y puede hacer que sencillamente empresas que compran en República Dominicana a empresas instaladas en República Dominicana decían comprarle al otro porque hay una diferencia de un 1% una pregunta y por el lado entre las importaciones nosotros entonces que nuestras importaciones tendríamos que poner arancel que impacto tendría eso sobre la finanza pública subir los precios y la finanza pública y la finanza pública se verían mejoradas pero obviamente serían más aranceles pero con menos importaciones claro hay un efecto que de alguna manera contrarresta pero en general sería positivo pero yo no creo que globalmente sea un escenario positivo pero en la finanza pública globalmente correcto Pavel una última preguntita y qué posibilidades habría de parte del Estado Dominicano de ante cualquier amenaza de modificar el acuerdo de parte del gobierno americano que pudiéramos recurrir entre la OMC la OEA pudiera eso resolverse por alguna de esa vía arbitral yo dudo mucho si hubiese una determinación que yo estoy absolutamente seguro que no la hay porque es más contraproducente para ellos que incluso para nosotros le estarían sirviendo la mesa china pero si hay una determinación en ese sentido ellos tendrían que hacer ocurrir algunos elementos como seguridad nacional o emergencia económica que aunque sean muy difíciles de demostrar y todo el mundo lo perciba como ridículo y exagerado pues lo pueden hacer y ahí no hay mucho que se pueda hacer ahora dime una cosa olvidándonos de que nos puedan expulsar sino que lo que quieran es realizar una renegociación del Dere Kafta tomando en cuenta de que viene ya lo que serían los beneficios adicionales del Dere Kafta para los Estados Unidos como tú muy bien señalas al desmontarse ya la protección del arroz lo que fue aquella rectificación que se hizo y esa protección que se le hizo al arroz a la carne de pollo a los frijoles a la carne de cerdo etcétera ¿qué tú piensas que puede suceder y cómo República Dominicana debería protegerse o prepararse para sacar el máximo provecho de esa posible renegociación del Dere Kafta? Yo creo que hay que tener una política de desarrollo agrícola o sea ¿cuál es la respuesta que tú le vas a dar a los sectores agrícolas que van a ser o que están siendo desplazados? ¿para qué tú vas a renegociar? Hay que hacerse la pregunta de ¿cuál es tu plan? ¿tu plan es ganar tiempo? ¿o tu plan es proteger definitivamente? Si tu plan es proteger definitivamente tienes que estar claro que vas a comprar alimentos más caros de lo que comprarías en caso de que hubiese apertura si no si tu objetivo es ganar tiempo entonces tú dices ¿qué tú vas a hacer en ese tiempo? ¿qué tú vas a hacer en el nuevo o distinto que no lo has hecho en los 15 años pasados desde que firmaste el acuerdo? Y eso es desarrollo agropecuario competitividad agropecuaria productividad capacidad de comercialización acceso a crédito tiene que diseñar una política que dé respuesta a la amenaza que significa la profundización de la apertura comercial ¿pero tú piensas que eso tendríamos más tiempo todavía disponible o ya no hay tiempo suficiente para poder poner con esta apertura estadounidense va a ser muy difícil plantearle eso o sea que ya sería entonces o digamos la apertura de algunos sectores ajá y las otras actividades por ejemplo eso es en la parte agrícola pero la parte industrial la parte de servicios está libre comercio ya o sea sería pensar total libre comercio pero ya hay libre comercio exactamente o sea que ahí de ese punto de vista no tenemos incluso si Estados Unidos se quisiera retirar de lo cual uno pudiera pensar en decir bueno aunque ellos se retiren pero nosotros mantenemos tratamiento de libre comercio a ellos entonces ya hay que pensar la política comercial en sentido más amplio no solo bilateral pero si tú lo haces eso entonces tienes que bajar ese 20% que tú tienes de tratamiento de nación más favorecido en la República Dominicana bueno lo que tú tendrías que hacer en tercer caso es subirlo y llegarlo a tratamiento de nación más favorecido a ellos pero tú puedes pensar en una política que dice bueno aunque ellos se salgan yo les voy a seguir dando tratamiento de 0% tienes que cambiar tu arancel de aduana exactamente para ello especificado pero yo no conozco cuál podría ser la figura legal porque el arancel de aduana se aplica a todo el mundo excepto para los países que no son los padres del acuerdo de libre comercio a eso que te estoy diciendo si tú le haces eso mantenérselo a Estados Unidos aunque uno no esté en el acuerdo de libre comercio entonces tendrías que darle tratamiento de nación más favorecido y entonces ahí y se lo tendría que dar a China por ejemplo tú buscas una figura en la cual tú le dices un tratamiento particular a algunos países pero entonces entra en contradicción con la OMC exactamente y entonces ahí no sometería un panel en la OMC corrijo lo que dije exactamente entonces entonces en cuanto a la estrategia pensando hacia futuro pensando hacia porque el modelo cuando se habla de modelo lo que estamos viendo es que hay todavía fuertes movimientos hacia esa apertura a nivel global aun cuando ahí está y como tú muy bien señalas estamos como en el medio de un terreno de guerra entre Estados Unidos y China en términos de guerra comercial pero es hacia hacia ese flujo de comercio internacional que nosotros tenemos que integrarnos como nosotros debemos coordinar nuestra estrategia nacional de desarrollo con esa realidad que es cada vez más apertura comercial yo pienso que primero tenemos que pensar en una estrategia de desarrollo productivo hacia dónde queremos ir cuáles son los sectores las actividades el tipo de capacidades que queremos fortalecer y a partir de ahí cuál es la estrategia comercial que necesitaría desarrollar y con qué país se pudiera establecer acuerdos comerciales y de qué tipo que te apoyen en ese esfuerzo no al revés que yo creo que es lo que se ha venido haciendo y lo que se ha venido haciendo también por las realidades que teníamos en fin la globalización se nos vino encima sin una estrategia y lo que hicimos fue reaccionar y adaptarnos pero ahora tenemos una pausa es cierto que hay muchos países que van avanzando en ciertos acuerdos pero definitivamente no a la velocidad de antes esto nos da un espacio para decir bueno tenemos que pensar en 20 o 30 años dónde queremos estar en términos productivos y luego diseñar una estrategia comercial que nos sirva tanto pensando en países ricos como en países en desarrollo y pensando de estas nuevas relaciones con China cómo tú crees que se debería sacarle el máximo provecho a esas relaciones qué se debería hacer yo creo que yo diría dos cosas crédito pero crédito en una estrategia de desmonte de la deuda una estrategia de desmonte del déficit y de reducción del ritmo de crecimiento del endeudamiento público eso crédito al sector público pero también inversión en infraestructura uno y dos inversiones en manufactura pero esa inversión en manufactura tiene que ser lo suficientemente inteligente como para que no cause requemores en Estados Unidos porque sería inversión en manufactura para exportar a Estados Unidos pero también a otros mercados hay que crear condiciones para que la inversión china venga se alíe con otras inversiones nuestras o de otros países y que busquemos sacar el máximo provecho de esas inversiones porque no es que vengan para exportar y punto porque eso lo hemos hecho es cómo generamos lo mejor empleo la mayor cantidad de empleo y cómo podemos aprender tecnológicamente en ese esfuerzo y todo eso cómo se inserta entonces dentro de la estrategia de educación de esa mano de obra que nosotros tenemos tiene que haber una estrategia de educación efectivamente que se empalme hay una estrategia hay una plan de educación básica media o básica o primaria y secundaria pero nos hace falta mucho más camino en términos de educación vocacional capacitación aún en las escuelas también podríamos pensar en las escuelas secundarias y la parte de tecnología educación para el trabajo y para aprender en el trabajo y la parte de tecnología las nuevas todo esto de inteligencia artificial o sea nos quedamos fuera de nuevo o vamos a tratar de dar el salto aunque sea algunos segmentos hay que dar hay que dar pilinos ok hay que pensar en dónde están los nichos donde podemos aprender donde podemos avanzar yo creo que hay que pensar mucho en cómo modernos en la cadena de valor si en la República Dominicana ensamblamos la pregunta es cómo podemos mover hacia agregar más valor en esas cadenas en las que participamos aquí ensamblamos pero productos que vienen de otros lados y que van a seguir hacia otros lados y que van a continuar siendo procesados la pregunta es cómo podemos ponernos hacia adelante o hacia atrás y agregar valor concentrarnos en aprender de esos procesos y atraer inversiones que nos permitan hacerlo las dos cosas capacitarnos nosotros pero también traer capital que nos permita hacer eso entonces para eso hay que entender las cadenas cómo se todos los productos médicos que ensamblamos acá cómo son las cadenas cómo se van moviendo los insumos de país en país hasta que lleguen a la República Dominicana y qué se hace en cada país y luego que se sale de la República Dominicana hacia dónde va y qué otros procesos se hacen bueno podemos nosotros no sólo ensamblar sino movernos a hacer otras cosas dentro de esa cadena tenemos que aprender de esas cadenas qué es lo que está pasando cómo funcionan y cómo nosotros podemos agregar más valor crear más empleo y entrenar la fuerza de trabajo para eso y atraer inversión extranjera para eso específicamente muchísimas gracias Pavel Francis Pavel Isaac Contreras llévatelo seguimos aquí en consulta económica el oráculo económico de la República Dominicana el programa económico de la Z101 tuvimos una excelente participación de Pavel Isaac Contreras y ahora vamos a tener la participación de Don Ray Reyes si muchas gracias vamos a hablar un poquito de teoría de derecho internacional qué es lo que es un convenio internacional propiamente es un acuerdo donde dos o más estados se comprometen a hacer a dar o a no hacer una determinada cosa en el caso de los convenios internacionales o sea en el caso del Derecafta que es un acuerdo comercial los países que participan que son Estados Unidos Centroamérica y República Dominicana se comprometieron a crear nuevas regulaciones como en el caso de la Ley de Derecho de Autor y también a crear pues condiciones comerciales entre todos los países eliminando barreras arancelarias como en el caso de los vehículos fabricados en Estados Unidos que entran aquí con cero arancel que es digamos el caso más palpable ahora bien ¿qué significa eso? que usted tenga un acuerdo comercial no quiere decir que tú puedas hacer lo que tú quieras porque una vez los estados se comprometen a ese tipo de actividades que tienen consecuencias y efectos muy a largo plazo pues no funciona con que yo quiero retirarme y se queda ya dentro de los mismos acuerdos comerciales se establecen las condiciones en los cuales yo puedo o modificarlo o eliminarlo o retirarme de él el caso o sea los casos más recientes son en el mismo Estados Unidos que se retiró del acuerdo transpacífico y renegoció el acuerdo libre comercio de América del Norte mejor conocido como NAFTA a mí me parece que la posición de esas personas que citan en el artículo del Nuevo Geral que la posición del gobierno americano más que por la pérdida de hegemonía en la región por el tema del establecimiento de las relaciones comerciales con China se debe más o se debería más porque no es una política oficial como bien menciona el amigo Pavel Isa Contreras está más orientado a la política de revisión de todos los acuerdos comerciales que está haciendo el gobierno americano revisó su posición con Europa pasó la guerra comercial con China renegociaron NAFTA se retiraron del acuerdo transpacífico se retiraron también este del acuerdo de París medioambiental y pues sería natural que cualquier tema que ellos pudieran entender que no fuera a su favor pues quisieran revisarlo de nuevo incluyendo el derecafta que no necesariamente se deba al tema chino aunque eso pudiera ser una derivación o un agravante de toda la situación yo lo que estoy viendo es que Estados Unidos lo que está perdiendo aliados o sea cuando tú hablas se están aislando cuando tú hablas de levantar un muro cuando tú hablas de salirte de acuerdos comerciales cuando tú hablas de renegociación de acuerdos donde donde cuando tú hablas de que la OTAN lo pague otro o sea yo lo que veo es que hay mucha confianza en el presidente de Estados Unidos en el consumo interno y en la demanda interna de consumo que genera su economía de manera indefinida y pienso que es un error porque cuando tú estudias economía desde el punto de vista de lo que es la teoría económica a ti te enseñan que en el tema de comercio internacional hay una cosa que se llama ventaja competitiva ¿qué es la ventaja competitiva? es que cada país no produce los mismos bienes ni tienen la misma capacidad de producir los mismos bienes a los mismos precios y con el mismo nivel de eficiencia y precisamente por eso existe el comercio internacional para garantizar de que los consumidores se beneficien de aquellos países que tienen ventaja competitiva en producir ciertos bienes y servicios Estados Unidos por ejemplo no pudiera producir bienes que son importados de China con la misma eficiencia con el mismo nivel de costo y producto de esa pérdida de eficiencia precisamente es que existen el tema de los subsidios y algunas normas compensatorias en materia de comercio internacional para equilibrar la balanza de pago ahora bien desde el punto de vista de lo que es los acuerdos que ya están firmados yo también vengo observando sobre todo en la administración de Donald Trump es que hay una tendencia marcada a o renegociar acuerdos comerciales o utilizar subterfugios legales para equilibrar las cuentas ¿cuáles son esos subterfugios legales? son zonas grises zonas grises donde tú utilizas normas fitosanitarias donde tú utilizas normas de calidad donde tú utilizas pifias de temas de enfermedades etcétera etcétera y esto y esto si me llama preocupación porque para lo que es los acuerdos que hay con la OMC y lo que es la credibilidad del gobierno de Estados Unidos a nivel internacional pudiera en un futuro no lejano inducir a que países que comercian bienes y servicios dejen de confiar en Estados Unidos y decidan de manera unilateral abandonar el dólar como medio de pago y esto si pudiera tener un efecto económico en la economía internacional que pudiera afectar pero mira el enfrentamiento que hubo con Alemania por el tema del acero y los vehículos o sea la manera en que está estructurada la economía global como me decía mi gran profesor Celestino de la Arenal Mollúa mi catedrático de Derecho de Relaciones Internacionales vivimos una economía interdependiente cuando falta uno de esos engranajes en la economía global se resiente y lo resienten todos entonces ahora Estados Unidos está tomando políticas agresivas contra vamos a decir aliados tradicionales como México como Alemania que realmente no hace sentido porque lo van a terminar aislando y eso pues al final quienes van a pagar esa consecuencia no todo no todo todas las decisiones se deben tomar pensando en el beneficio económico interno que te va a producir porque no todo en el mundo va a estar concatenado hacia esa dirección la pregunta que habría que hacerse es si lo puede hacer la presidencia de los Estados Unidos no no lo puede hacer ten en cuenta de que esa economía y esa sociedad tiene check and balance fuerte o sea peso y contrapeso hasta ahora ha sido así pero tenía el congreso completo ahora no tiene el congreso completo entonces tiene peso y contrapeso y va a generar un liderazgo en la medida que ya se acerquen las elecciones va a generarse un liderazgo ahí de un contrapeso importante también como posible candidato presidencial así es así entonces por ejemplo Joe Biden ya lo comenzaron a sacar a Biden y ese es un candidato ya lo sacaron al ruedo y es un candidato complicado o sea porque ese es un candidato que se la va a tirar a la cabeza rápido al presidente pero mira si tú ves lo que está pasando a nivel político en Latinoamérica y analiza eso hace 15, 20 años Estados Unidos en Latinoamérica tenía hace 15, 20 años 5, 10 presidentes incondicionales en lo que tenía que ver con su política exterior hoy en día ¿a quién tiene Estados Unidos? a Bolsonaro solamente o sea desde el punto de vista incondicional en política en lo que es el alineamiento de la política Trump y eso se vio en Twitter o sea Bolsonaro entrando a Brasil y parecían dos novios el presidente Trump y Bolsonaro intercambiando elogios constantemente porque es una persona que tiene la misma mentalidad no, tiene la misma la misma mentalidad no diga eso pero Bolsonaro nadie que llegue a la presidencia no, lo digo de manera figurada pero digo porque tú tienes una serie de presidentes que no son tus enemigos vamos a estar claros hay intereses que te favorecen y intereses que no te favorecen en el caso dominicano el presidente Danilo Medina es un aliado de Estados Unidos pero no es un incondicional y lo ha demostrado con su política con lo que hizo con China o sea porque eso no le gustó al gobierno de Estados Unidos pero hace 15 hace 15 20 años ningún presidente de Latinoamérica se atrevía a decirle que no a Estados Unidos y a firmar un acuerdo comercial con China y a enfrentarlo de manera pública o no pedirle su bendición vamos a decirlo así para firmar un acuerdo comercial el mundo ha cambiado el mundo ha cambiado en 15, 20 años y hoy en día lo que se trata son del establecimiento de flujo de capitales y donde está el capital y donde tú te beneficias es donde tú estás entonces yo pienso que desde lo que es la doctrina de Monroe de los 80 de América para los americanos yo pienso que el mundo está cambiando bastante y Estados Unidos como potencia a nivel mundial y como ente hegemónico a nivel latinoamericano está perdiendo mucho y eso precisamente es lo que van a capitalizar los adversarios políticos de Donald Trump para motorizar y hacerle hacerle ver que no está siendo efectivo ese espacio que está cediendo Estados Unidos como ente hegemónico como potencia global ¿se va a quedar acéfalo? No ¿lo van a ocupar otras potencias? lo van a ocupar Rusia lo van a ocupar China lo van a ocupar las otras grandes potencias del mundo y habrá otro equilibrio en cuanto a la estructuración global Francis llévatelo consulta económica el oráculo económico de la República Dominicana el programa económico de la Z101 y antes de abrir los teléfonos yo le voy a poner otra cosa a ustedes sobre la mesa y es ¿por qué República Dominicana es tan atractivo para los Estados Unidos? porque estamos en el medio como dice Pavel de un pleito entre los chinos y los norteamericanos pero es que la República Dominicana es atractivo la República Dominicana es atractivo porque tiene una buena tasa de retorno para la inversión extranjera es atractivo porque te da tranquilidad a tus capitales que tú puedes colocar aquí en forma de bienes raíces grandes inversionistas que vienen al sector turístico ahí van a Casa del Campo van a Capcana van a Punta Cana e invierten una cantidad de dinero importante para vivir tranquilos ahí y hacer su turismo y es importante también porque le da una demanda para sus productos una demanda que está creciendo tú tienes entre 6.5 y 7% en los últimos años y eso también es muy atractivo tanto para los Estados Unidos como para China es decir que la República Dominicana es atractivo está en una posición geográfica también que le facilita el acceso a nivel económico y político a la mayoría de los países latinoamericanos porque está en el centro hay dos países que también están en el centro que son Cuba y Puerto Rico pero Puerto Rico le sale muy caro con la sesión 8 y todo lo que tiene que pagar los puertorriqueños y Cuba es un enemigo vamos a decir y hay otro punto también y otro punto que te tiro también ahí mientras la República Dominicana crezca le mantiene tranquilo a quien a Haití vamos a abrir los teléfonos y sóplatese tener cuidado con el tema haitiano no vaya a llamar un nacionalista celulares asterisco 101 asterisco 101 santo domingo 809-732-0101 repito 809-732-0101 interior sin cargos 809-200-0101 internacional sin cargos 855-221-0101 vamos a abrir los teléfonos para seguir tocando este tema el Derek Afta vamos a tocar también porque somos atractivos para los chinos y los Estados Unidos adelante buenas si buenas hello se cayó se cayó adelante buenas no pero yo creo que hay un problema hay un problema si Francis adelante buenas no parece que tenemos un problemita técnico hay un problemita técnico pero hemos estado hablando del Derek Afta tuve una participación muy por cierto cuando hablaste del tema interesante del tema haitiano es muy interesante porque si hay una crisis humanitaria en Haití todos sabemos que la Florida está a pocos kilómetros de Haití y vía balsa eso pudiera ocasionar el problema migratorio a Estados Unidos de que vayan muchos haitianos ilegales para allá esta semana hubo unas declaraciones precisamente de un enviado del Papa en ese tema adelante buenas si buenas hello no Francis parece que este aparato moderno como dice el maestro don Álvaro si si bueno pero si él decía que esta semana hubo un enviado del Papa que dijo que que el Papa invitaba a los dominicanos a que fuéramos tratáramos a los haitianos que vienen en situación migratoria no clara como como hermanos que nos tratáramos como hermanos y un amigo pero eso no está mal no eso no está mal pero un amigo un amigo nacionalista con sed compartió el artículo en redes sociales y dijo que él lo invitaba a que el sacerdote se llevara dos o tres para su casa pero ese no es el mensaje no bueno ese no es el mensaje yo pienso yo pienso que realmente realmente porque muchos dominicanos han llegado a los Estados Unidos y le han tratado también bien o sea yo creo que como ser humano cuando tú ves a alguien en una necesidad tú tienes que tratar de ayudar nosotros lo que tenemos que garantizar es que el círculo de pobreza se rompa en Haití en Haití existe educación existen las condiciones para que Haití sea un proyecto de nación viable esa es la única solución es correcto es así parte del interés del gobierno americano con todo el tema de la ley de la de la sentencia 168 y todo eso se debía a que era del interés de ellos que bueno que ellos migraran para cualquier otro sitio menos para allá que se quedaran aquí que fueran a Brasil que de alguna forma se pudieran quedar acá pero en Brasil llegaron mil y ya que cerraron ya ya no lo quieren recibir a Chile también en Chile igual no en Chile igual en Chile yo que por por temas de trabajo tengo que ir hay un grupo nazi hay un grupo nazi en Chile en Haití por un tema por un tema de trabajo yo tengo que ir a Chile ¿sabes lo que es eso? he tenido que ir a Chile varias veces y una de las cosas que me sorprendió del tema de chilenos es que a los dominicanos le exigen visa para ir a Chile pero los haitianos no cuando yo iba hace cuando yo fui hace como cuatro años fui varias veces y es porque Chile tiene una política migratoria de reciprocidad es decir ellos le exigen visa al país que le exigen visa y no le exigen visa al país que no le exigen visa entonces como para ir a Haití los chilenos no necesitaban visa los haitianos entraban sin visa a Chile pero se le llenó mira de hecho hasta un muchacho que trabajaba en la casa de mi mamá vive allá en Chile ahora y tal yo conozco varios regular y bien sin embargo yo como dominicano tenía un impedimento a ir a Chile no un impedimento no un impedimento no tenía que llenar un tema burocrático y con eso solicitar una visa hay varias colonias que se han creado recientemente de receptores de migración china en Canadá en Brasil en Chile ¿China o Haitiano? no, no, no Haitiano Haitiano colonia colonia vamos a decir receptora y la verdad es que son muchos los que han migrado para allá o sea esa gente no sé cómo que se reproduce lo que hizo el presidente de Chile fue que hizo una política de borrón y cuenta nueva y Sebastián Piñera todos los que están aquí vamos a legalizarlos pero ya no vengan más y comenzó a devolver aviones y a decirle que en Bahamas se han devuelto mucho a Haitiano mucho, mucho en Cuba lo devuelven rápido en Cuba en Cuba lo devuelven a los haitianos pero rápido Fidel lo devolvió siempre es que tenemos que hacer una pausa vámonos a la pausa francés seguimos aquí en consulta económica el oráculo económico de la República Dominicana el programa económico de la Z101 y vamos a abrir los teléfonos vamos a ver si a tratar si lo logramos adelante buenas aló no no tú sabes tú sabes que yo creo que es aquí aló hola sí tú eres francés buenas tardes a todos Jaime adelante ¿cómo estás? muy bien gracias a Dios mira como tú administras punta Catalina interpon tus buenos oficios como buen economista quiere para que el pueblo no quede sin el bien ya que está cargando con tres mil dólares de endeudamiento entonces bueno que el activo quede no solo el pasivo la estafa claro claro no te preocupes es bueno que tú te vas a casar con la gloria porque ya son tres mil millones que de las costillas nosotros salieron y no es posible que quedemos sin sin la punta Catalina que se ha constituido en la estafa decirlo para nuestro país gracias gracias no estamos de acuerdo con con el tema y la forma de analizarlo pero le respeto su posición se la respeto y pienso que va a tener un impacto muy positivo pero lo que si le puedo asegurar a usted que tanto activo como pasivo hay que hay que mantenerlos en términos de si usted cede una parte del activo tiene que ceder una parte del pasivo si usted vende a cambio de que se reduzcan los pasivos y usted le da entonces participación accionaria a alguien claro que eso es algo lógico que suceda o sea que no se preocupe que le vamos a cumplir y le vamos a hacer las cosas bien y por el bien de este país adelante buenas y comparte si buenas buenas si adelante gracias hola que tal como esta usted estoy bien gracias a Dios me alegro me alegro tengo tantas cosas que decir pero tengo que ser breve adelante fíjate lo que dice Pavel el economista si me gustó muchísimo porque vagan de manera cautelosa es puntual me gusta la gente así clara como tú y también tú comparte fíjate la negociación con China yo estoy con Pavel con lo que dice que hay que coger lo mejor que tiene China que es la infraestructura no las veratijas y por ejemplo en los gobiernos de los de los últimos del TLD vamos a ver claro tres de Lenor Fernández dos de Danilo Medina aquí se hubiese podido hacer cinco presas porque la de Valdecia fueron solamente cuatro años se hizo una presa dejó trabajo dejó mucha se recogió mucho el agua un país Jaime yo considero que para darse el camino de desarrollo el agua la salubridad y la electricidad no se debe dejar en manos de nadie un país sin esas tres condiciones la salubridad el agua que va relacionada y la electricidad no se puede decir que se va por camino desarrollado me parece a mí tú me corriges si estoy equivocado sí entonces ajá China en esos 20 años que tiene que hacer el PDB tres de Fernández tres presas de cuatro años son dos dos de Danilo Medina Danilo Medina está haciendo una que la va a terminar pero si se hubieran hecho cinco presas toda el agua nuestra y canales y riegos la agricultura hubiese estado mejor un país sin agua capos sin aguas y eso es un país que deja mucho que desear muchas gracias es mi parte muchas gracias por su llamada adelante buenas sí adelante buenas aló buenas sí adelante buenas tardes sobre la política migratoria de Chile en los últimos tres meses de la presidencia de Bachelet ella ingresó por orden ejecutivo 150.000 haitianos ahora lo que tiene que decir ahora es que los haitianos que andan ya volando por las calles que no tienen trabajo lo están obligando a firmar y lo están resalteando así con previamente firmar un experimento de durar diez años sin llegar a Chile otra vez en el único país donde la inmigrante uno tiene que darle identificación y ponerle el nombre la fecha de nacimiento que ellos digan es aquí lo haitiano yo no soy inmigrante de Miami pero yo llegué con un pasaporte con una identificación yo estoy de acuerdo vamos a organizar la inmigración haitiana italiana la mafia rusa los venezolanos pero es un orden para que esa gente pague impuestos pague seguridad social pero tú sabes Aris que es sostenible una inmigración irregular y abastelladora inclusive de haitianos y de venezolanos a nuestro país el problema no es que no venga sino es que hay que organizarlo y quien es el primero que le niega un permiso de identificación es el mismo país haitiano y nosotros tú sabes bien tú eres cual excitado esto nos va a llevar a nosotros a la desprecio de identidad a un problema de salubridad de alimentación gracias entonces esa es la realidad gracias muchas gracias lo que pasa es que Obama era populista y se llevaba de los afroamericanos para presionar a la república americana para que nosotros no quieran y no dieran la identificación americano puramente por problemas raciales gracias un oportunista populista usted ¿estrumpista? ¿eh? no, no mira yo fui yo soy una facción demócrata ingresé al movimiento de Obama en el 2007 cuando Oprah Wilfey lo presentó y le dijo escuchen este caballero estoy obamista pero lo que no estoy es con los últimos dos años de populismo de Obama perfecto primeramente Estados Unidos y después lo demás primero República Dominicana y después lo demás gracias muchísimas gracias por tu llamada gracias interesante adelante buenas sí adelante yo quería decirle que a los gobiernos cuando le mienten a los pueblos no se le puede decir porque esto se llama indecoroso ajá en el término y lesó pero con Punta Catalina la cual era la solución de los apagones de este país todavía no sabemos si no lo es porque no ha encendido no está despachando en el día pero se le dijo que no se iba a vender porque estaban a los dominicanos más sin embargo hoy ya se está pronosticando que se va a vender aún sea parte de ella entonces ¿cómo se le puede llamar a eso? gracias mira lo importante es lo siguiente lo importante es que haya energía eléctrica y lo importante es que opere de una forma eficiente la participación accionaria recuérdate si tú tienes el interés de ser accionista de un proyecto tan importante como ese que va a suministrar entre 30 y el 35% de toda la energía eléctrica yo creo que hay que darle la oportunidad al pueblo dominicano de que sea parte de eso de forma directa ahora mismo lo hay a través de el estado pero si quieres tú tener acciones en la central termoeléctrica Punta Catalina porque no se te va a dar la oportunidad de que tú puedas comprar una acción directamente además de que el rol del estado es garantizar que se desarrolle la libre empresa y crear las condiciones para que se generen empleos con las condiciones de mercado eso es muy importante que la gente lo sepa porque de lo que se está hablando es simplemente de que un proyecto que el estado concibió por una necesidad que había donde nadie se atrevió a invertir el estado facilitó las condiciones para crear ese proyecto y pudiera perfectamente garantizar la inversión privada ahora bien lo que sí debemos estar alerta todos los dominicanos de que se haga en el debido proceso y que se garanticen las condiciones de gobierno corporativo para que eso funcione bien esa es la idea y ese es el objetivo tratar de que sea de tal forma montado que le dé participación a cualquiera que esté interesado en ser parte de la estructura de capital patrimonial de la central termoeléctrica Punta Catalina adelante buenas que buenas tardes señores como están bien gracias a Dios mira Jaime a ver si tú me orientas con relación al tema del agua que yo estaba escuchando el comentario que hizo la señora hace poco realmente es viable construir más presas necesitamos más presas realmente si se construye más presas realmente se recaude el agua como se debe porque a veces uno dice bueno estamos en una zona ciclónica de repente llueve bastante tal vez no sea tan necesario pero sabemos que en el futuro las guerras se van a cursar por el tema del agua entonces ¿en qué es realmente lo que necesitamos con relación a eso? si mira yo no soy un experto en el tema de presas si te puedo decir que nosotros hemos invertido como país mucho en represar los ríos que se pueden represar y obviamente que eso ha implicado que cuando tú observas si hay posibilidades de hacer nuevas presas pues ya cada vez son menos República Dominicana no es Centroamérica que tiene unos super ríos super caudalosos y por lo tanto no tiene esa capacidad de poder hacer esas presas que le gustaría a muchas personas que se hagan yo creo que lo ideal es poner el precio adecuado al agua que no existe en el país por eso es que como tú muy bien señalas el agua no se utiliza de una forma racional hay mucho desperdicio de agua porque el precio no es el adecuado cuando tú observas el precio que se utiliza tanto para consumo familiar así como también como consumo productivo pues hay distorsiones en lo que es el precio que se requiere para hacer la recuperación de esas grandes inversiones que ha hecho el Estado en términos de de presas y también de acueductos adelante buenas buenas si buenas adelante si buenas Jaime si si me permite brevemente expresar mi opinión respecto al asunto de la venta en Punta Catalina si adelante adelante Jaime yo estoy en desacuerdo en ese sentido con tu posición porque realmente eso es parte de la estrategia de un país la electricidad aparte de que tú sabes que tenemos una experiencia negativa en torno al asunto de la venta sea parcial total de la cosa del Estado los dominicanos fueron sacrificados altamente fuera que tuvieran corrupción o no la planta está y eso debe sostenerse el pueblo dominicano debe mantener una posición clara en el sentido de que eso no se venda que las experiencias no son buenas yo te voy a hacer una pregunta yo le quiero preguntar algo ¿cuál ha sido la experiencia que tú has visto del Estado dominicano como empresario productor de bienes o servicios después de la muerte de Tujillo ¿cuál ha sido la experiencia ha sido positiva o negativa para ti? el Estado produciendo porque eso es lo que ha pasado precisamente yo pienso que garantizar una buena estructura de gobierno corporativo dentro de una empresa con capital mixto Estado sector privado garantiza más pero él tiene un punto él tiene un punto y el punto es que el proceso de capitalización se cometieron errores claro se cometieron errores o sea vamos a poner la cosa el tema de la distribución es ejemplo se pusieron muchos errores hubo que darle ahí no lo voy a decir por aquí pero se le dio mucho al sector privado aun cuando no hubiese beneficio se le pagaba una comisión a las empresas que iban a estar administrando al final las tres empresas de distribución que la tenían quebraron hubo que recomprarla yo participé en la recompra desde Norte y de Sur no fue fácil esa recompra y esa negociación con Unión Fenosa o sea que él tiene un punto él tiene un punto y yo obviamente le respeto su posición con relación a que hay que evitar eso hay que evitar hay que evitar mira aquí lo que se está hablando es hacer algo que sea mejor todavía en términos de bueno yo te voy a dar una participación si tú quieres entrar a ser parte de esta estructura accionaria a ser parte de lo que sería el poder de colocar elementos administrativos que te puedan a ti mejorar todavía más pero yo creo que lo que se va a montar ahí en términos de eficiencia administrativa es a número uno o sea yo te puedo asegurar 100% a ti que ahí no hay politiquería que valga y si el sector privado quiere entrar va a entrar pero para aportar no para aprovecharse únicamente de que está negociando con personas o inescrupulosas o incapaces eso te lo puedo mira óyeme bien una cosa yo te lo puedo asegurar a ti y al país entero que nos está escuchando espera Franklin yo te voy a decir a ti lo siguiente tal como se está montando la estructura administrativa de la central termoeléctrica Punta Catalina eso no tiene nada que envidiarle a una empresa privada primer elemento segundo elemento si el sector privado viene viene a aportar aportar conocimientos aportar capacidad administrativa y aportar para hacer todavía mejor esa empresa porque ten en cuenta lo siguiente que lo que se ha colocado ahí desde la cabeza hacia abajo es lo mejor que tú puedes encontrar en el mercado y tiene nivel internacional yo te puedo asegurar que el nivel técnico que existe en la central termoeléctrica Punta Catalina ahora mismo no tiene nada que envidiar a empresas del extranjero nada nada que envidiar el entrenamiento que ha recibido el personal dominicano en la operación eso es a número uno y la parte administrativa que se está montando no va a tener nada que envidiarle al sector privado porque vienen del sector privado administrarla te das cuenta 100% del estado pero está administrada con todos los elementos que tiene que tener una empresa que es maximizar el valor presente en su flujo libre de efectivo ese es el objetivo hay muchas empresas generadoras eléctricas que son de capital mixto y están funcionando muy bien pero tú solo tienes que ir oye bien pero tú tienes que ir por ejemplo a los Estados Unidos empresas públicas Springfield por ejemplo yo te puedo asegurar porque la he visto me reuní con su estructura de administración y te puedo asegurar que la manejan personas PHD en ingeniería PHD en economía PHD en finanzas y esa es una empresa que no le tiene nada que envidiar a las privadas y que tú mencionabas el tema de la capitalización de las empresas y de los errores que se cometieron y precisamente en algo que no se equivocaron fue en el tema de la generación la generación es un negocio lucrativo en República Dominicana el problema que tenemos en las empresas es en el tema de la distribución porque no están las condiciones para que el cobro pueda hacerse efectivo y ese es un lastre que viene años el Estado tratando de solucionar adelante buenas si buenas tardes si adelante oye señor en cuanto a su a su posición de economista yo le respeto pero con respecto a lo que usted quiere hacer que uno crea como siendo uno las negociaciones como se hacen aquí con las empresas del Estado el sector privado ya para experiencia basta lo que nosotros hemos visto como vamos a pensar nosotros que Punta Catalina va a ser como decirte la matica de oro con la que van a comenzar a hacer negocios que favorecan a este pueblo si ya sabemos que ya sabemos por experiencia que todo todo el negocio que el gobierno hace con la empresa privada nada más es para que la empresa privada se lleven los millones en los bolsillos de este pueblo dejando este pueblo nada más dejando aquí como decía el dico de los boragos por favor hombre no traten de tapar el suelo con un dedo con un dedo con un dedo que no somos locos gracias muchas gracias por tu me encanta que me subestimen eso eso es algo importante adelante buenas adelante una preguntita una preguntita esas negociaciones también con Ina Investment Company y ya ha pasado con los famosos 40 millones de dólares que le ganamos una cosa internacional a ellos ¿a quién se le ganó 40 millones de dólares? a Ina Investment Company supuestamente nosotros le ganamos una cosa internacional ¿qué ha pasado con ese dinero? sí esa parte yo no la conozco la parte de lo que fue ese proceso de arbitraje si se ha pagado o no se ha pagado al socio privado de esa empresa lo que yo sí te puedo asegurar es que esto no necesariamente es con ellos esto se va abrir la participación accionaria y cualquiera puede adquirir acciones o sea que no necesariamente es esa empresa sino cualquiera cualquiera o sea el fondo de pensiones pueden adquirir cualquiera que quiera invertir es más público mejor cualquiera sí porque eso se hace un road show es más transparente además de todo adelante buenas sí adelante yo quiero saber si ahora en este año iniciando este año hola vamos a tener una economía en crecimiento para que vaya a ese mismo ritmo del año pasado y otra es que como nos impacta nosotros a la República Dominicana la entrada de extranjero con mano de obra está superiéndose que la nuestra ok ok mira la economía dominicana debe crecer este año también alrededor del 6% entre 6 y 6.5% sin ningún tipo de problema este año 2019 con relación a la entrada de mano de obra siempre que tú aumentas la oferta de algo tiendes a reducir el precio si aumenta la oferta de mano de obra en un segmento de mercado laboral donde las personas son de escaso conocimiento y llega a mano de obra con ese escaso conocimiento por ejemplo 7 años de educación que es el promedio de la educación del dominicano más pobre y es el promedio de educación del haitiano que llega aquí si llega con 7 años de educación deprime el salario o los ingresos de ese tipo de trabajador si vienen personas de alto nivel de calificación va a tender a deprimir el retorno o la remuneración de esa mano de obra es decir si vienen muchos doctores en medicina deprime el ingreso de los doctores si vienen muchos ingenieros deprime el nivel de ingreso de los ingenieros eso es así eso siempre ocurre a ver Francis yo creo que es tiempo llévatelo consulta económica el oráculo económico de la República Dominicana el programa económico de la Z 301 don Franklin tenía un comentario yo quería aprovechar para hablar del comportamiento no quería hablar del comportamiento de los mercados durante esta semana que rebotaron sobre todo por el dato de inflación de Estados Unidos te recuperaste algo la inflación en Estados Unidos está contenida esto con el cierre del gobierno federal se ve que hay una ralentización en el incremento de los niveles de precios la economía está sintiendo los efectos del cierre temporal del gobierno sin embargo los mercados repuntaron de manera positiva durante esta semana bastante lo que aminoró las pérdidas del mercado en lo que fue el año 2018 hay que decir que esta es la mejor semana en 23 años de inicio del mercado en Estados Unidos es decir que el repunte que hubo durante esta semana fue el mejor inicio de año de los últimos 23 años en Estados Unidos pero cabe destacar que también el año pasado el mercado cayó bastante o no bastante sino que terminó en niveles igual o similares a lo que fue el inicio del año 2018 en este contexto lo que se espera es que la Reserva Federal siga subiendo la tasa de interés pero pero él dijo que más lento pero más lento más lento hay un discurso ya más lento de Jerome Powell de Jerome Powell y esto de una manera u otra hizo que también el dólar se moviera con respecto a las principales monedas con respecto al euro ganó un punto cincuenta por ciento llegando a uno punto quince y cerró la semana con pérdidas pérdidas modestas y la curva de rendimiento del bono de Estados Unidos se mantiene con variaciones es el bono a diez años dos puntos setenta a dos puntos setenta dos puntos setenta por ciento el precio del petróleo repuntó esta semana me parece déjame buscarlo aquí tengo el precio del petróleo repuntó esta semana y alrededor de cincuenta y uno alrededor de cincuenta y un dólares cincuenta y uno setenta no está subiendo de manera significativa el dato de inventario de petróleo de Estados Unidos incrementó esta semana pero en lo que va de año ha pasado de cuarenta y seis a cincuenta y uno setenta si todavía se debe notar si lo tenemos por debajo de cincuenta y cinco dólares el barril es manejable para la economía dominicana ya más de ahí sería una preocupación en el tema empresarial de lo que es el comportamiento de las acciones de Estados Unidos una noticia salió esta semana bastante interesante que fue el divorcio el divorcio de Jeff Bezos pero se anunció o es el divorcio él es él él anunció la intención de divorciarse de su señor esposa y ustedes dirán bueno pero que esto no es tan relevante pero Amazon es una de las compañías más capitalizaciones del mundo estamos hablando de que esto le pudiera costar a él una de las diez compañía más en el orden de 64 mil millones de dólares yo quisiera yo quisiera ser abogado porque al abogado le va a tocar una tajada importante de ese divorcio y eso va a ser esas oficinas no nos caen a nosotros esos casos no nos llegan a nosotros mándale 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 ofércele tu servicio porque estamos hablando de 64 mil millones de dólares y también la noticia de que China el equivalente a la deuda pública China se la está poniendo difícil a Apple China se la está poniendo difícil a Apple hay una serie hay una serie de conflictos entre Huawei y de patente de patente pero ese no es el que está preso el de Huawei en Canadá está pero ¿qué es lo que va a poner de las ventas de iPhone iPads y productos de Mac en China? y ustedes saben que China es un mercado bastante importante y esto pudiera de una manera u otra afectar a Apple como empresa o sea ¿tú pensarías que va a seguir cayendo el precio? yo te dije a ti hace una semana hablamos Apple está en 140 y pico me parece la acción 39% yo te decía que yo esperaría comprar a 100 dólares 100 dólares sin embargo sin embargo se da un anuncio que está batiéndose hace días con el tema de Apple que es la compra de Tesla se habla ya de que Apple va a comprar Tesla y eso ha sonado tiene muchos meses sonando si eso se da la acción pudiera repuntar antes de eso de llegar a los 100 dólares yo el mercado todavía lo percibo caro yo no no estaría comprando acciones yo todavía he reducido al máximo mi posición en renta variable y yo creo yo pienso que el mercado todavía va a caer y el oráculo de Omaha el señor Warren Buffett piensa lo mismo Berkshire Hathaway dice que él está haciendo inversiones siendo muy cauteloso con comprar acciones porque se espera que el mercado siga cayendo durante este año o sea mira Apple estuvo en el 16 en el año 2016 en el entorno de los 100 dólares y llegó por encima de los 225 225 en septiembre del año 2018 entonces ahora está en 152 con 29 y tú piensas que va a bajar al nivel del 16 o sea tú estás seguro de eso yo pienso que sí si tú ves el gráfico a dos años si tú ves el gráfico a dos años del año 2017 hay un repunte de un precio de 140 y pico de dólares a un máximo de 234 dólares y de ahí de ese máximo de ese pico que fue en julio del año 2018 hay una marcada pendiente del precio hacia la baja hasta 152 dólares yo pienso que esto le queda caer hasta llegar a niveles de enero del 2017 por el orden de los 140 dólares y quizá pudiera llegar a 120 130 dólares y después cuál sería el techo no el techo el techo está muy por encima de los 234 dólares entonces tú tienes free pero entonces yo creo que está el momento de entrar porque aunque tú digas no pero todavía tú puedes esperar que vas a 120 130 tú estás dejando de ganar pero cuando suba sube con fuerza todavía con la volatilidad que hay en los mercados yo no me siento cómodo comprando ese precio pero cuánto si tú fueras a invertir de largo plazo imagínate que tú vas a invertir un producto a 5 años vamos a suponer si es de largo plazo yo compraría exactamente y te sientas a esperar tranquilo porque fíjate cuando tú ves que te subió a 230 dólares y tú tienes todo el potencial porque ¿qué tú crees que puede suceder con los productos de iPhone de Apple el iPhone el iPad yo pienso que la compra de Tesla le haría mucho bien a la compañía si ellos logran una negociación con Tesla y compran a Tesla pudiera incluso ampliar ampliar la cantidad de productos pero Tesla está muy caro ¿tú no crees que eso lo puede golpear a ellos? está caro pero ellos están dispuestos a comprar ese precio y se hicieron muchas ventas de empresas similares en el 99 que hoy no existen ya ese es el problema pero Tesla produce un bien que yo pienso que tiene mucho futuro o sea Tesla llegó mira para mira o sea mira Tesla estuvo alrededor de los 200 dólares en el 2015 2014 alrededor de 200 dólares y llegó bueno está ahora mismo en 347 con 26 y se ha mantenido en ese nivel alrededor desde el 2017 desde octubre del 2017 371 y fíjate y se ha mantenido ahí moviéndose por encima de los 300 consistentemente un tema muy interesante de Tesla que compara Tesla con General Motors y dice que cada acción de Tesla equivale a 3000 dólares de cada caja producido mientras que cada acción de General Motors equivale yo creo que son a 45 dólares de cada caja producido para que tú tengas una idea si o sea el price earnings ratio de esto debe ser brutal entonces tu crees que vale la pena tu tomar el control de Tesla por parte de Apple pero no siempre porque yo lo que quiero saber es cómo impactar pero ahí voy ahí voy no siempre tú puedes analizarlo desde el punto de vista del flujo de caja de lo que es un análisis fundamental porque te voy a poner un ejemplo te voy a poner un ejemplo sencillo el caso de Netflix Netflix tiene un flujo de caja negativo en este momento producto de las inversiones cuantiosas que está haciendo en producciones originales que ha deteriorado significativamente el flujo de caja de la empresa y la empresa sigue subiendo en los mercados una sinergia Apple Tesla mejoraría sustancialmente el flujo de caja de Tesla y le abriría el abanico financiero de sinergia de poder colocar sus productos y acceder a una cantidad de tecnología que no tiene la empresa Tesla Tesla increíblemente es una empresa altamente endeudada y con el respaldo que le daría ya Apple esa perspectiva cambia automáticamente y cambia el panorama y tiene un acceso porque fíjate a muchos inversionistas no les gusta ese tema de Tesla por el riesgo que te implica ese gran apalancamiento que ellos tienen así es y ellos lo necesitan ellos lo necesitan porque la empresa no tiene los canales de distribución que tiene Apple a nivel internacional y dime una cosa Amazon que estuvo en el 2015 2 mil y pico de dólares mira estuvo no 1.640 mira estuvo final del 2015 en 500 dólares oye bien 500 dólares llegó a estar en 2 mil dólares y ahora está en 1.640 ¿cuándo tú crees que haya que entrar? después del divorcio después del divorcio a pescar en Río Revuelto después que el hombre se divorcie le dé a la mujer lo que tenga que darle porque va a quedar como accionista creo de la empresa pero eso no le impacta tiene un impacto tiene un impacto mediático reputacional pero depende con quien se case no no yo no sé si se va a casar yo no me casaría yo fuera él con 64 mil millones porque si él comienza a dar palo así a lo loco yo pienso que él no debiera ni divorciarse mal negocio para él pero para la empresa no necesariamente lo que debería de hacer con su mujer y decirle mira lo que tú quieres yo hago lo que tú quieres perdón Franklin porque esto se ha mediatizado demasiado y las cosas en derecho no son blanco y negro o sea él perfectamente puede llegar a un acuerdo transaccional con ellos donde le dicen mira yo te voy a dar en vez de los 64 mil millones yo te voy a dar 10 cierra ahí te lo voy a dar en efectivo y la empresa queda intacta y no tiene ni que ponerle la mano yo creo que la señora está muy bien asesorada mira Amazon tiene un price earning ratio de 92 eso significa para que la gente entienda lo que es un price earning significa que por la vía de la utilidad esa empresa dura 92 años en repagar la inversión que se está haciendo o sea para que lo entiendan un poquito aplatanado aplatanado Tesla ni lo puede computar no Tesla ni lo computa está demasiado está demasiado apalancado vamos a ver Apple Apple tiene un price earnings ratio vamos a ver de 12.83 muy bueno excelente flujo de caja o sea está por debajo del de mercado por eso te digo precisamente este es el momento de unirse no de unirse de comprar desde el punto de comprar desde el punto de vista fundamental si de comprar Apple y meterse uno chelito Francis llévatelo seguimos aquí en consulta económica el oráculo económico de la república americana el programa económico de la Z101 y hemos estado pues en este último segmento pues comentando sobre lo que ha sucedido con los mercados con los mercados de capitales y con relación a un tema que a nosotros nos interesa mucho que es el precio del barril de petróleo pues está en el entorno de los 52 dólares ha subido un poco con relación al inicio de año pero todavía como muy bien dice Franklin es manejable el precio del petróleo hay que recordar que por cada dólar que sube el precio del barril de petróleo sube en 50 millones de dólares la factura en promedio a internos anuales la sorpresa en el tema de los commodities ha sido el gas natural que ha subido bastante ah pero es por diciembre si por diciembre el tema del aumento de las calefacciones y eso exactamente 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 o sea que ese ese es un tema ahí siempre es muy estacional y pues era previsible era previsible ese ese aumento en el precio del gas del gas natural el oro que ese es otro otro que a nosotros nos interesa mucho pues también ha estado pues manejándose de tal manera que 1287 dólares la onza Troy si 87.90 si vemos lo que ha sido su comportamiento de los últimos meses es claramente hacia la baja de 1295 perdón no de 1295 llegó a estar en el abril 1298 dólares ha bajado alrededor de si no pero mira mira no 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 déjame explicártelo déjame explicarlo yo mira tienes en los últimos llegó a estar en los últimos 12 meses hasta 1400 mira llegó a estar en el entorno de 1400 dólares y luego entonces ha estado descendiendo pero después de octubre 2018 pues entonces ha estado subiendo y está en 1300 él llegó a estar en 1200 y está en casi 1300 dólares está en la actualidad 1287 con 90 es decir que ha subido marcó un mínimo de 1172 dólares por ahí que estaba viendo el gráfico que no era y ese repunte obedece precisamente a desde que la reserva federal de Estados Unidos dijo que iba a aumentar la tasa de interés y comenzó toda esa turbulencia en títulos de renta variable hace que la gente se refugie en el oro como un refugio de la inflación que viene y a nosotros nos interesa mucho eso que suceda porque República Dominicana tiene exportaciones de oro importantes y eso favorece la generación de divisas y ese aumento de la entrada de divisas obviamente que implica recursos adicionales que se acumulan en las reservas internacionales que ha llegado a estar por encima ya de los cuatro meses de importación la primera vez que República Dominicana tiene esos niveles de meses de importaciones cuando llegó a estar en número negativo porque se medían reservas internacionales netas sobre el valor total de las importaciones ¿qué quiere decir que eso es fruto de una política bastante fuerte de control cambiario ejercida por el Banco Central? pero no pero no control cambiario o sea control cambiario uno lo interpretaría como que es que se fija el tipo de cambio y no es así el tipo de cambio no está fijo el tipo de cambio es flexible lo que se tiene es una política monetaria neutral de acuerdo al Fondo Monetario Internacional que refleja los fundamentos la economía está recibiendo más de 20 mil millones de dólares de divisas y obviamente que eso favorece la política monetaria neutral una política fiscal que ha ido reduciendo el déficit público favorece la acumulación de reservas internacionales sin que haya una situación de de incertidumbre en el mercado de divisas y eso es algo algo positivo que permite permite el entorno propicio para que el sector privado pues siga invirtiendo siga consumiendo y siga generando un entorno cada vez más favorable para para la expansión y por eso es que la economía en los últimos años ha crecido promedio 6.5% que es 1.5 1.5 puntos porcentuales por encima de lo que es el potencial que es 5% y eso también ha favorecido la reducción de la tasa de desocupación porque por cada punto que se se coloque la república americana por encima de la tasa del 5% pues se logra crear suficiente empleo como para absorber las demandas que se realiza todos los años de empleo adicional que es alrededor de 100.000 puestos de trabajo el año pasado por ejemplo más de 160.000 puestos de trabajo fueron creados y eso ayudó a reducir la tasa de desocupación de tal manera que esa estabilidad macroeconómica que es una estabilidad que el propio Fondo Monetario Internacional la ha estado pues reconociendo la reconoce en lo que se conoce como el artículo cuarto el artículo cuarto de la revisión que hace el fondo de todos los países de la economía de todos los países miembros y con relación a la República Dominicana reconoce que uno el entorno es propicio para el crecimiento por la política fiscal por la política monetaria por tener una política cambiaria relativamente flexible que ayuda a dar confianza a los agentes económicos y todo eso entonces favorece esa expansión económica y obviamente que todo esto implica la capacidad adicional que tienen los agentes económicos de poder tener ingresos que le ayuda a colocarse por encima de la línea de pobreza si tú tienes un hogar donde solamente trabaja una persona con un salario de 15 mil pesos pues es seguro que es pobre si tienes un hogar donde hay dos personas trabajando con 15 mil pesos tiene más probabilidad de colocarte por encima de la línea de pobreza y de no ser pobre claro que sigue siendo vulnerable porque si uno pierde el empleo inmediatamente vuelve a ser pobre pero de que ha mejorado las condiciones de vida cuando el mercado laboral absorbe mayor cantidad de personas y que le da la oportunidad a personas que estaban fuera de poder tener un ingreso pues esto ayuda a que se reduzca la incidencia de la pobreza Francis que tú me dices que se acabó llévatelo consulta económica por la Zeta que se acabó de poder tener un ingreso que se acabó de poder tener un ingreso que se acabó